¡Hola! Bueno, hoy le dije a Leo que les quería enseñar los tipos de conexiones diferentes y ya, pues eso les queremos enseñar. La verdad es que cuando te mueves a otro país no necesariamente piensas que el enchufe va a cambiar, o sea, piensas en que hace frío, piensas en que hay kiwis, piensas en el idioma, pero nunca piensas en los enchufees, es una cosa tan equis en el mundo. Y es tan normal porque tú lo usas todo el día y así, pum, pum, ya, que no te pones a pasar, pero tan básico porque si no enchufas tu computadora, pues ya valiste, y si no enchufas tu teléfono, pues ya valiste también. Y cuando llegas después es un viaje de tres días. Exactamente, un viaje de tres días, porque es un viaje barato. ¡Ay, estoy vivo! ¿Quién nunca se quedó sin materia después de un viaje? Todos, porque los celulares ahorita están bien chafas y no cargas. Mija, lo puedes descargar en el aeropuerto. No, no manches, cuando estás moviéndote de aquí para allá tienes una escala de dos horas, pum, pum, corres. Ok, entonces aquí ocupamos las letritas blancas, pum, pum. Este... ¿Entonces ya les enseñamos con chufas? Sí, ya. Este es el de nosotros, el normal que ustedes conocen. Chufa América. Lo usa en casi todo América. Si vas a Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, no tienes que preocuparte porque va a ser el mismo chufa. Pero... Casi. En Brasil, claro. Pero... Aquí tenemos el mapa incluso. Dinos, ¿en qué países de América no se puede utilizar este chufa? En algunas partes de Brasil, algunas partes de Bolivia y el Uruguay. Según esta imagen, si tú eres de Argentina y de Uruguay y nos estás viendo... Y en Groenlandia, pero en Groenlandia no hay nadie, entonces no importa. Y nos estás viendo y dices, no, ¿sabes qué? Uso el mismo, ahí coméntanos abajo. Entonces, cuando llegas aquí, tú quieres enchufar tu... Mal chiste. ¿Quieres enchufar tu celular? Sí. ¿Quieres enchufar? Está cagadísimo eso. Cuando llegas aquí, lo primero que quieres es enchufar. O sea, no mames. Entonces, cuando llegas aquí, lo primero que quieres es conectar tu celular y cargarlo y comunicarte con tus papás o con alguien que te interese y decirle que estás bien y que ya llegaste. Si le interesas a alguien. Si no, pues... Pues qué triste tu vida. Qué triste. Algo estás haciendo mal. Te das cuenta de que tu entrada no es la misma que la de la enchufa de aquí. Los enchufes eléctricos aquí en Nueva Zelanda siempre, aparte de que están chuecos, que no van a entrar sus clavijas, siempre, siempre, siempre tienen un switch. On, off, on, off. Porque muchos de esos aparatos no tienen switch de apagado, parecido como las teteras, por ejemplo. ¿Y por qué las casas están hechas de madera y se pueden encendiar? Se pueden encendiar, exactamente. Muy fácil. Yo siempre digo que las entradas de aquí son como una carita triste o como una carita asustada. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo es carita asustada? Oye, ¿cómo es la del ese que asusta? ¿Scream? ¿Cómo es el de Scream? El ese que asusta a Checo, Checo, Chucky. Checo. Como dice Eran, dirá, es una carita triste. O sea, técnicamente es el americano, solamente que le... ¿Cómo que? Sí. Ajá. Tiene su lógica, si lo piensan, porque los enchufes en México lo puedes poner así, correcto, lo puedes poner al revés. Lo cual, según una vez me explicaron, que consume más energía y... Y después es energía. Porque no la puedes conectar al revés. No la puedes conectar al revés. Pero también hay unos que en lugares de 3, como en México, en lugares de 3 son de 2, pero aún así no los puedes conectar. O sea, aquí tienes que comprar un adaptador. 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 Ya. Y ahí andas viendo a todos los internacionales con sus adaptadores. Están bien caros. Y bien grandes. ¿Cómo te costó? Mira. Mira. O sea, bien grandes. Se ocupa toda la clavija ahí. Pero pues si no... Yo tengo una Rumi de Francia. Y le pedí para estado su adaptador, no es para que le den una entrada. O sea, ese es otro tipo de entrada, no sé. Creo que es para toda Europa. ¿Es para toda Europa? Sí. Sí, para toda Europa se usa... Menos Reino Unido porque son raros. Se usa esta así de 2. Igual tienen de 3, mira. Son 2. Igual que en México, le puedes poner la tercera aquí. Y eso fue todo. Si tienen alguna otra duda, pues... Leo se los va a responder porque ya me voy. Así que... Gracias por vernos. Bye. 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 Bye.